Rosika Schumer fue una sonadora, una sufragista, una figura feminista olvidada que trató de convencer al presidente Wilson para que parase la Primera Guerra Mundial. Rosika Schumer es una figura desconocida porque era mujer y por eso su secretaria, Edith Wiener fue la persona que quiso escribir una biografía sobre ella, pero nunca lo acabó. El abrir esas cajas del archivo de Edith Wiener haría abrir dentro de mi mente otras cajas relativas a mi propia memoria, a las mujeres que han sido importantes en mi propia vida. Y una de aquellas mujeres fue mi tía Bego, que vivía aquí en Bilbao en los años 70 y para mí era un gran referente. Y luego aparecen todas estas mujeres vascas, siempre eran las mujeres las que llevaban la pancarta en las manifestaciones, sea por el aborto, sea por los derechos de los pescadores, sea por parar lo que fue la lacra de la heroína. Y es algo que nunca olvidaré. En la novela hay muchas mujeres valientes y hay muchas historias de mujeres que van de generación en generación. A mí siempre me han interesado mucho estas relaciones que se establecen entre mujeres, relaciones tan largas y tan fuertes, relaciones con sus idas y venidas, pero con una gran fidelidad. Y también saben reconciliarse, que es lo que yo más admiro de las mujeres. Rosica está en todas estas mujeres, pero también está en los hombres. Rosica está en mí. Rosica me ha cambiado como persona.